Yo me la acerqué y fijo la miré Le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo que rank y que nada pasaba Yo me la acerqué y fijo la miré Y un trepar de copas y una nota loca Ella me dijo rank y que nada pasaba Para mí es un placer conocerte Dime tu nombre y que algo quiero proponerte Relax, que es lo único que quieres hablar Conóceme primero que no te arrepentirás Que la maldad no termine Y que el deseo haga que conmigo termine Si te sientes sola, nunca no te va a lograr Cápate conmigo y olvídate las horas mamá Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Hay una historia con tu cuerpo que en tu mente plasmaré Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Y hoy voy a hacerte olvidar Lo que en tu mente plasmaré Yo me la acerqué y fijo la miré Le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo que rank y que nada pasaba Yo me la acerqué y fijo la miré Y un trepal de copas y una nota loca Ella me dijo que rank y que nada pasaba Ya tengo que ser mi efecto en la copa El calor, la presión, la tensión, esa ropa La curiosidad y la intensidad Dicieron que tú y yo no fuéramos al más allá Tienes cuestión de segundos Yo me adueñaré de tu mundo Te enseñaré que el camino Voy a cambiar tu destino Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Haré una historia con tu cuerpo Que en tu mente plasmaré Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Haré una historia con tu cuerpo Que en tu mente plasmaré Yo me la acerqué y fijo la miré Le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo rank y que nada pasaba Ya sé qué Y fijo la miré Y un trepal de copas y una nota loca Ella me dijo rank y que nada pasaba En cuestión de segundos Yo me adueñaré de tu mundo Te enseñaré que el camino Voy a cambiar tu destino Ey, por eso le hace falta una mirada Y un par de palabras Para que lo nuestro pueda pasar Sé que hay muchas princesitas Que están pasando por esto Entonces vienen personas Que se aprovechan de la situación Y hacen que suceda J.AlvarezMusic.com Otro nivel de música Montana de producer Perreque Neo Flow Bam Bam Papi, nosotros somos el equipo más fuerte del género Por eso es que viajamos a cada rato Y ya casi estamos viviendo en un avión J.AlvarezMusic.com On top of the world Music Flow Music Ok Para mí es un placer conocerte bebé Jaja Silla Pero nos veremos algún día por ahí Cuando te quieras desquitar me llamas ¿Está bien? Dale Jaja 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 Gracias por ver el video.